Hola a todos. Hoy tenemos el privilegio y el placer de estar con Isabel Mastrodoménico, que es licenciada en Ciencias Sociales, Máster en Igualdad de Género y directora de la Agencia de Comunicación y Género, entre otras muchas actividades. Defensora de los Derechos de la Mujer y de los Derechos Humanos y que nos ha tenido a bien darnos una entrevista bienvenida. Un placer. Muchas gracias a vosotras por la oportunidad y por la invitación. Tia Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Crees que somos responsables, cada uno individualmente, de generar estos cambios para crear un mundo mejor, el mundo que queremos? Sí, sin duda. Vivimos en sociedad, construimos y transformamos nuestros entornos. a partir del trabajo conjunto, pero también del trabajo individual. Es decir, Gandhi, obviamente, dentro del contexto del hinduismo y de la cultura en la que él trabajaba principalmente, que obviamente también estuvo en un contacto bastante claro con Occidente, pero se aboga mucho por el trabajo individual, por el trabajo interior. ¿Cómo construyo yo esa persona, ese ser que luego va a ir a transformar en los espacios en los que está? Entonces, las mujeres tenemos un trabajo importantísimo en esta línea porque a nosotras no se nos educó desde el comienzo para ser quienes queremos ser, para construirnos a nosotras mismas. Nuestra imagen se creó a partir de la visión de los otros. Entonces, desde la perspectiva en la que nosotras trabajamos, es fundamental esa construcción de nosotras desde lo que queremos ser. Y a partir de ahí, el cambio revolucionario. Porque cuando empezamos a juntarnos, empezamos a transformar desde esa necesidad de darle ese giro a las sociedades en las que estamos. Hablábamos sobre cuál es la génesis de la agencia que has creado. Cuéntanos, por favor, que me ha parecido muy interesante. A ver, nosotras somos un grupo de agentes de igualdad que veníamos de distintas áreas de trabajo, del sector judicial, del entorno político, de la publicidad, de la pedagogía, en mi caso. Y veníamos de trabajos de intervención social apoyadas, obviamente, y a mí me parece fundamental cuando hacemos esa construcción de la genealogía feminista, hablar de nuestras maestras. Nosotras tuvimos la suerte de contar con el apoyo de grandes mujeres que facilitaron sus plataformas ya existentes para seguir dando pasos, para seguir construyendo y avanzando. Son muchas. Creo que no terminaría nunca de mencionar a todas las que hemos tenido la suerte de tener ahí y que las seguimos teniendo, que se emocionan cada vez que salimos con un proyecto. Y empezamos desde ahí. Vimos la necesidad de trabajar desde la comunicación como una herramienta clave para el cambio cultural que tenemos que dar. Ninguna revolución se ha sustentado realmente sin un fondo cultural que la sostenga. Y el cambio que hacemos, esta revolución por la igualdad que estamos empujando, tiene que tener una construcción desde la cultura, desde la forma en la que comunicamos. Y todo es comunicación, porque construye pensamiento. Decidimos entrar a trabajar en esta línea. Trabajamos con los medios de comunicación. Trabajamos con la comunicación desde las instituciones públicas y privadas. Trabajamos con las agencias de publicidad, porque entendemos que es clave. Es fundamental romper los estereotipos de la comunicación sexista, cosificante, que perpetúa los roles. Y trabajándolo en las facultades donde se construye el discurso, donde se generan las narrativas que siguen perpetuando la situación que es injusta. No solamente la comunicación, sino que desde donde tenemos también que atacar todas estas cuestiones, un mundo más justo, que es en definitiva a lo que vamos, es desde la educación. No solamente desde la universidad, sino quizá también desde el colegio. Claro. A ver, yo soy educadora. Mi formación de base es la educación. Yo soy profesora de historia, de políticas y geografía. Luego termino como agente de igualdad, con lo cual incorporo una perspectiva más a mi labor docente. Por supuesto que soy una convencida de que todas estas transformaciones sociales se van a dar a partir de la educación. Pero además desde la educación, en las primeras etapas, es clave que nuestras niñas y niños se formen entendiéndose como iguales, con las diferencias que nutren en la diversidad, pero iguales en cuestión de derechos y de oportunidades. Solamente eso nos va a permitir romper ese molde. Solamente cuando reciban esa formación en casa, cuando reciban esa formación en los coles, cuando reciban esa información en las películas, a través de los videos en YouTube, a través de las conversaciones en el parque, porque todo eso nos educa y nos construye. Eso no quita para que necesariamente tengamos que dar una respuesta legislativa, necesariamente tengamos que dar una cobertura a esas mujeres que no pueden esperar a que esos niños y niñas tengan ese proceso educativo, sino que a día de hoy tienen que tener respuestas sociales. Y por eso, cuando hablamos de la labor educativa, hablamos en las aulas, pero también hablamos en todos los espacios de la cotidianidad. Porque necesitamos que la sociedad entienda que cuando hablamos de la violencia de género, cuando hablamos de la desigualdad entre hombres y mujeres, estamos hablando de una cuestión que entra en el marco delictivo. La violencia de género es un delito, pero hemos construido una narrativa desde lo emocional. Obviamente, tolerancia cero, obviamente es doloroso. O sea, muchas de las mujeres que hemos pasado por situaciones de violencia de género entendemos el dolor que significa, entendemos la impotencia que te genera un sistema judicial que no responde de manera coherente a lo que nosotras necesitamos cuando estamos pidiendo justicia ante un delito. Entonces, esa construcción que se ha hecho desde lo moral y no desde la legislación, tenemos que empezar a trabajárnosla. Porque cuando tú te encuentras con una persona a la que le están robando en su empresa, tú directamente le dices, pero denuncia, porque no vas a la policía ante la ley. Porque cuando una mujer denuncia que la han violado o que la están acosando, siempre empezamos a cuestionarla, cuando estamos hablando de un delito. Eso tenemos que trabajarlo. Y la comunicación ahí tiene un papel fundamental porque tenemos que incidir en eso. ¿Qué responsabilidad crees tú que tienen los medios de comunicación en la concienciación social? Porque, evidentemente, la comunicación, la palabra, no es neutra. Mucha. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de las sociedades. Sabemos bien que son transmisores de mensajes, son creadores de pensamiento y hacer una comunicación que sea responsable es fundamental. Está dentro de la ley. Responsable en valores. Claro, claro. Tenemos que defender un cambio de la comunicación, pero que pase de lo estético a lo ético. Porque hablamos de una comunicación que estéticamente tiene unos parámetros, aceptables o no, dependiendo de... Pero tenemos que entrar a hablar de una comunicación que sea ética, que defienda los valores, que defienda los derechos humanos, que defienda los principios de una sociedad donde todas y todos estamos en igualdad de condiciones y donde tenemos derechos que son básicos y que no son vulnerados constantemente. ¿Consideras tú que los medios ahora mismo, por lo que me vas diciendo, adolecen un poco de falta de responsabilidad y no hemos llegado a esa concienciación ética en cuanto a la transmisión de las noticias, de los mensajes, de los valores? Sí, a ver, yo creo que dentro de la formación periodística, la formación en comunicación, es un tema en el que hay que incidir y mucho, hay que insistir. Tenemos que no confundir la libertad de expresión y la libertad de prensa con el todo me vale, porque como tengo derecho a expresarme, todo me vale. No, hay unas líneas rojas, y las líneas rojas tienen nombre y apellido, derechos humanos. Y a partir de ahí, tu labor es libre, pero no puedes vulnerar esa situación. Pero además, otro de los elementos que me parece que es clave en la valoración que hacemos de los medios es, hablamos en un mundo que es global. No podemos centrarnos solamente en el entorno cercano al que tenemos. Hacer una comunicación responsable también requiere hablar de la corresponsabilidad migratoria, requiere hablar de las vulneraciones de los derechos humanos en los países donde el norte hace una explotación de los recursos, donde eso genera unas consecuencias que estamos viendo con el fenómeno migratorio, pero desde hace muchos años, ahora mismo por el contexto de unos conflictos armados, pero las migraciones masivas por los temas de explotación de recursos y la mano de obra están en el mapa global desde hace muchos años. Y los medios no comunican sobre eso. Muchas veces en Europa nos quedamos comunicando sobre esto, en América Latina nos quedamos comunicando sobre nuestro entorno viendo el mapa global como algo que está ahí, pero no generando esa sinergia que tiene que haber para evidenciar la situación real y poder entender la globalización desde todos los puntos de vista. ¿Crees tú que los decálogos de buenas prácticas que hay del periodismo son suficientes? ¿Se quedan cortos? ¿Los estamos cumpliendo? Personalmente creo que no, además desde la experiencia con la agencia nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, que es uno de los temas en los que más trabajamos nosotras en materia de comunicación sobre la violencia de género, todos los medios tienen por lo menos los decálogos que se han creado desde las asociaciones de prensa, desde las organizaciones que trabajan con estos temas específicos, pero te encuentras con periodistas que ni siquiera los han leído. Entonces nos seguimos encontrando con titulares que tergiversan una realidad, las mujeres no morimos, las mujeres nos asesinan. No podemos seguir hablando de casos de crímenes pasionales cuando estamos hablando de un delito dentro del código penal y con una normativa que es clara. Y este tipo de cosas pues obviamente llaman la atención. Pasan este tema, pasan en muchos temas, hay manuales de estilo que no son utilizados. Nos estamos encontrando mucho con medios que se asumen como medios éticos y responsables, donde de un momento a otro te encuentras con un artículo que está justificando a un señor, un director de cine que es muy famoso y llamando a su hija mentirosa por haberle denunciado por violación y a su madre una manipuladora porque desde niña le ha metido en la cabeza que esto es así, ¿no? Y tú te cuestionas, pero este medio, ¿se está trabajando realmente lo que estamos hablando? O sea, ¿es consciente de lo que está publicando? Hay un trabajo muy grande y muy importante que hacer en los medios porque sucede en todos los temas, a nivel económico, a nivel social, cuando hablamos del fenómeno migratorio y de todas las consecuencias que tiene esto tanto en los países de origen como en los países de recepción, deja mucho que desear el trabajo en comunicación. Hablamos de los campos de refugiados, pero realmente son campos de refugiadas, porque la gran mayoría de las personas que están en esos campos suelen ser mujeres y niños, niñas, que están viviendo unas condiciones extremas, que para llegar han vivido un infierno peor al que tenían en el país de origen en medio de un conflicto armado. Yo he leído uno de tus artículos que me ha parecido interesantísimo y decía el problema no es que se dice o que no, ni quién lo dice, ni siquiera cómo lo dice. El problema es saber si se puede creer o no con tantos principios y valores en vías de extinción. ¿A qué te refieres? ¿Qué valores son los que están en vías de extinción? ¿Cuáles tendríamos que rescatar para crear un mundo mejor y más justo? Mira, yo creo que cuando escribí ese artículo, que ya fue hace bastantes años, estaba precisamente en una revisión de todo este concepto que ahora han definido como la posverdad. O sea, dentro de la posverdad todo es válido, porque no sabemos, bueno, dentro del concepto de libertad de expresión, cualquiera viene y te cuenta algo, las redes sociales, que para mí son una herramienta de trabajo fundamental, pero también se han convertido en una plataforma para tergiversar la realidad de una manera brutal. Entonces, yo durante mis años de docencia siempre trabajé con mis estudiantes la necesidad de consultar muchas fuentes para poder crear un concepto, un criterio propio acerca del suceso sobre el que estás trabajando. El problema es que en este momento te encuentras tantas versiones del mismo hecho que es realmente complicado hacerlo. Y solamente cuando tú tienes dentro de esa configuración de tu ser unos principios claros donde la línea son los derechos humanos, donde, claro, qué definimos como una buena persona, ¿no? Eso, bueno, Kant lo trabajó muy bien cuando habló hace muchos años de la crítica del juicio, la moral, la ética, pero no es tan difícil entender qué es lo bueno dentro de una sociedad en la que ser defensor o defensora de los derechos humanos puede llegar a ser considerado como defensor de las guerrillas, por ejemplo, ¿no? O de el yihadismo. Cuando tú no estás hablando de eso, estás hablando de entender la diversidad y la riqueza de un fenómeno migratorio en el cual, pues, personas que vienen de países con una cultura religiosa diferente a la nuestra van a aportar. Entonces, posicionarte en esa línea, cuando tantos valores como estos se están esfumando, es muy complejo. Porque a nosotras personalmente una de las cosas que más se nos cuestiona es, bueno, pero ¿por qué trabajáis con Qatar? Cuando Qatar es un país que tiene una dictadura, bueno, una dictadura que forma parte de un emirato, que tiene una problemática muy grave en materia de igualdad de género, pues trabajamos allí porque es que allí hay que trabajar. Y nos posicionamos allí porque es que tenemos que estar en todas partes. Eso no nos hace a nosotras ser contradictorias con el principio de igualdad que tenemos transversal en nuestra vida. Igual que no me hace a mí personalmente, como colombiana, ser o justificar las acciones de una guerrilla que ha tenido un proceso político increíblemente largo, más de 60 años, porque defienda principios de los que ellos en su momento hablaron, ¿no? No puede haber paz en Colombia si no hay justicia social. Y eso se lleva reivindicando durante mucho tiempo. Entonces, claro, ¿cuáles son los valores sobre los que tenemos que trabajar para poder entender una premisa como esa? Volvemos a la ética. Por lo tanto, a lo mejor quizá los valores para una sociedad más justa, más libre, más sana, más responsable, ¿cuáles crees tú que serían? A mí me gusta, yo tengo un proceso interesante, que además, fíjate, cuando hablamos de esa genealogía, a mí me gusta citar a una profesora que tuvimos en el máster que nos proponía una cosa que a muchas les parecía descabellado, ¿no? Y era trabajar a los grandes clásicos de la filosofía, pero con una lectura actual. Y obviamente con nuestra perspectiva de género, con nuestra perspectiva feminista. Y yo con Kant he trabajado durante muchos años porque me parece muy interesante muchos de los postulados, además de haber sido un gran pedagogo. Claro, para ellos en esa época, la ilustración y el concepto de la mayoría de edad en las mujeres era impensable. Porque las mujeres, pues más o menos como que parece que en el relato histórico aparecimos hace tres telediarios, ¿no? Pero hagamos esa relectura desde ahora. A mí me parece que es una herramienta muy útil. Entonces, todo ese proceso de la ilustración, que a mí me parece que nos dejó tres premisas que son claves, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, para nosotras la sororidad, tienen que ser como esas tres antorchas sobre las cuales trabajar todas las transformaciones sociales. Y son premisas que durante muchos años se han defendido en muchos entornos y que son fácilmente aterrizables a cualquier contexto espaciotemporal. Porque ¿quién te va a decir que no defiende la libertad? ¿Quién te va a decir que no defiende la necesidad de una fraternidad, de una sororidad como herramienta para hermanarnos? Y obviamente la igualdad desde todo el concepto de lo que representa, ¿no? Ya no hablamos solamente de la igualdad de género, hablamos en todo el sentido de la palabra y no estamos hablando de una cuestión que sea políticamente correcta. Es que es de sentido común. Bueno, sí, es cierto. La diversidad, el integrar la diversidad genera potencia, potencia a la sociedad, potencialidad en las empresas, potencialidad a todos los niveles. Claro, claro. Porque solamente cuando entiendes la riqueza que aporta la diversidad, puedes darle ese contexto y conseguir que empiece a rodar como la rueda de ese engranaje que es. O sea, ver la diversidad como un ataque, ver lo distinto como una intromisión en tu espacio es una torpeza enorme porque te va a ampliar las formas de ver tu mundo. A mí me parece interesantísimo el trabajo que hacemos desde el feminismo cuando nos podemos sentar con las feministas islámicas a que nos cuenten cómo es su proceso. Claro que tienen un proceso completamente distinto al que tenemos en Europa. Me parece interesantísimo cuando me puedo sentar con una feminista indigenista que tiene una lucha muy distinta o con aquellas que en su momento trabajaron los derechos sexuales y reproductivos y las que los están trabajando ahora. Toda esa diversidad lo que hace es ampliar una red de trabajo que nos permite seguir transformando entre todas. La riqueza, por ejemplo, cuando hablamos desde el caso español a nivel cultural es inmensa. Yo como extranjera no consigo España sin entender la riqueza de Andalucía con toda su historia tan magnífica, tan diversa, tan rica, con lo que es el País Vasco y lo que ha representado durante tanto tiempo, con la cultura castellana, con la Cataluña y toda su riqueza. Me parece un poco de locos hablar de una España que tuviese solo un principio o solamente una forma de ser. Cuando lo que la hace maravillosa es toda esa riqueza tan diversa de cultura, de lenguas, de tantas cosas. Y lo mismo digo en mi país y lo mismo digo en Francia, que tuve la oportunidad de trabajar muchos años con ellos. Son ricos en la medida en que tienen tanta diversidad. Ahora en un mundo global, cerrarnos a recibir tantas otras cosas sería una locura. Evidentemente, la perspectiva de género que estamos intentando integrar para las mujeres es evidente, pero ¿qué nos aporta a todos? Tenemos quizá, a lo mejor, que descubrir lo que tú decías, ¿qué aporta a la sociedad, qué aporta al mundo, qué aporta incluso a aquellas personas que a lo mejor no lo ven necesario o incluso no están a favor? ¿Qué crees tú que aporta? Mira, a mí, obviamente, me gusta trabajar desde todos los ámbitos, pero hay una herramienta que nos está siendo muy útil cuando hacemos esta defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. El Banco Mundial el año pasado lanzaba una cifra nada despreciable con respecto a lo que aportaría, si hiciésemos efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral, a nivel económico. Están hablando de 120 mil millones de dólares que ingresaríamos a la economía mundial, de aquí al 2025. O sea, en una situación como la que estamos viviendo, hablar de cifras como estas tendría que hacernos cuestionar, con unos niveles de exclusión social por la pobreza. Además, tenemos que tener en cuenta que el 70% de las personas en situación de pobreza en el mundo son mujeres. Si podemos ingresar toda esa cantidad de dinero en el sistema para que podamos regular esa situación y podamos sacar a todas esas personas de la pobreza, ese 70% de mujeres, pues estamos hablando de una cuestión de justicia. Cuando hablamos de la igualdad, obviamente hablamos de regular una situación que ha sido de desventaja clara para nosotras históricamente, pero que cuando se pone en marcha, beneficia a toda la sociedad. Ya no solo en lo económico, ya tenemos esas cifras y ponemos muchas más de consultoras como Mackenzie, de consultoras como Grant Thornton, que tienen estudios muy claros y de alto nivel para demostrar lo que estamos hablando. Pero vamos a irnos todos a nuestras casas. Vamos a pensar qué pasaría si funcionásemos en igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades, hablando con la corresponsabilidad sobre la mesa. En el sistema actual, las mujeres tienen que formar parte del mundo laboral porque ningún hogar se puede sostener con un solo salario. O sea, vamos a ser realistas. A menos que alguna de las cabezas de la familia tenga un salario muy alto. Pero la sociedad promedio normal necesita de los ingresos normalmente como mínimo de dos de las cabezas de la familia. Lo que no es justo es que además de vincularse al sistema laboral, también tenga que seguir cuidando, seguir encargándose de las tareas no remuneradas. ¿Qué pasa si lo hacemos compensado? ¿Qué pasa si vinculamos esas labores de cuidado, de cuidado no solo de los hijos, sino también de cuidado a las personas mayores que forman parte de todo este engranaje social y que siempre habían caído sobre nosotras? Estamos dándole una vuelta a la tortilla. Hay una plataforma muy interesante, que es la plataforma de la PINA, que es por los permisos parentales igualitarios e intransferibles, por nacimiento y adopción, que es un nombre de estos un poco particular, que recoge la propuesta de una organización internacional, ya están funcionando en Islandia, ya están funcionando en Finlandia, hay varios países nórdicos que han ido adaptando esa medida, que ha demostrado que primero estás educando con unos parámetros completamente distintos a tus hijos e hijas, a esas nuevas generaciones, porque están viendo esa corresponsabilidad de padre y madre. Nos quitamos el eterno problema que sigue sucediendo, que sigue siendo en contra de la ley, pero que cientos de mujeres se siguen encontrando a día de hoy en las entrevistas de trabajo y es que te pregunten si vas a ser madre. Porque si un hombre tiene la misma baja, pues ¿qué van a hacer? Le van a preguntar a ella y a él cómo va a ser el criterio. Esta plataforma ha hecho pruebas piloto muy interesantes, ha hecho pruebas piloto con empresas privadas y las empresas certifican que son muy ventajosas los resultados que han ido sacando de estas pruebas, porque lo que se dan cuenta es que la calidad de vida de sus trabajadoras y trabajadores cambia sustancialmente y con ello su productividad. Con lo cual, cuando hablamos de la igualdad de género, cuando hablamos de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, cuando hablamos de equiparar los salarios, de tener mujeres dando su opinión a organismos de decisión, hablamos de todas estas cosas, pero empieza desde las primeras etapas, empieza desde la educación, empieza desde la casa. Entonces, claro que beneficia a toda la sociedad, porque estamos cambiando el panorama, estamos cambiando las formas de relacionarnos. Quien cuida, quien aprende a cuidar, no mata. Y quien aprende a que puede ser amado y que puede ser cuidado, no va a hacer daño. Estaríamos recuperando esos valores que nos permiten acabar con estas cifras horrorosas de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo ves ese mundo mejor que estamos intentando cambiar? No te digo cuándo, te digo cómo. Ya. Hombre, yo tengo que verlo, porque el trabajo que hacemos es difícil, es un trabajo constante que requiere de mucho autocuidado, requiere de mucho cuidado de nuestro entorno, porque trabajar cuando tú estás recibiendo a diario casos de agresiones, de violaciones, de vulneración de los derechos de estas mujeres y de estas niñas, es muy difícil, porque te estás enfrentando a una realidad que es muy dura, pero yo creo que sí que lo estamos cambiando. Yo creo que el hecho de que... No me gusta decir que el feminismo está de moda, porque no está de moda, es que hemos conseguido posicionar la agenda del feminismo dentro de la comunicación, dentro de las cámaras legislativas, dentro de los bares o los restaurantes en el mundo. Pero creo que sí que habría que aprovechar esa coyuntura en la cual se está hablando de una situación que llevamos años denunciando, años llevan nuestras tatarabuelas hablando de estos temas y por fin se está escuchando, yo creo que conseguiremos cambiar. Yo veo a mi hijo, yo veo a los amigos y las amigas de mi hijo y les escucho hablar y yo creo que sí hay cambio, porque son más conscientes de las situaciones, se cuestionan lo que se están encontrando, se cuestionan sus formas de relacionarse. Con lo cual, como siempre les decía a mis estudiantes, yo vengo a dejarles dudas. Yo las respuestas responderé lo que pueda y si ustedes me quieren aceptar las respuestas, pero yo vengo a dejarles dudas que tendrán ustedes que salir a resolver en su vida. Yo creo que esas dudas las estamos sembrando, las estamos empezando a verlas crecer y así mismo caerán sus semillas y sembrarán otras, con lo cual sí que habrá cambio. No quiero decir cuándo, porque lo mismo... No lo sabemos, pero yo creo que estamos empezando a ver ese germen y eso emociona. Sí, es cierto. Isabel, muchísimas gracias por su entrevista. Muchísimas gracias. Deciros que, como hemos hablado, el cambio, ese mundo mejor que queremos hacer, forma parte de nuestro cambio interior, de nuestra decisión personal por ser ese cambio que queremos generar, que es responsabilidad, no solamente de los gobiernos o de las personas líderes o líderes de opinión, sino que es un cambio que generamos y que lideramos todos desde nuestra posición, desde nuestro anonimato. Y os invitamos a ser parte de ese cambio y a generar ese mundo más justo y más responsable.